Para lo cual está en 2018, nos tengo visita para lo cual está trabajando con el sindicato para desplegar. Nosotros trabajamos con una cantidad grande que algunos nos han logrado que reclare con nosotros y otros que nos están pendientes, nos han llegado a la parte final de nosotros para lo cual está en 2019. Pero si nos tengo visita para el 2019, nos lo tengo que reclare con nosotros. Para lo cual está en este caso aquí, nos están pendientes aún con el gobierno. En este caso aquí está con, por ejemplo, el Departamento de Imigración. Nosotros estamos en este momento, en este momento, tenemos instalaciones necesarias para formar ese raporte, salario y estructural para lo cual está en el Departamento de Imigración. Nosotros estamos en este momento, tenemos reuniones pendientes con el Departamento de Recursos Humanos, el management team y también el Burio del Ministro Baker, que nos pueden ayudar a conocer más adelante. Nosotros tenemos que irnos con el Departamento de Recursos y el Departamento de Cía, los Consegos que están trabajando en la Cía, también el Coro en especial al Urbano, también los formales se relacionan con nosotros con nosotros. Y también tenemos otro departamento, de manera urgente, que ha pasado nuestra firma para promediar también con el envase aquí en Aruba, por lo cual está APA, nuestra clave es envase, por lo cual es el CEO del personal nautico que está trabajando en APA. En el momento de aquí tenemos otro envase también que nos está atendiendo con él, por lo cual está trabajando en el FMS, por lo cual es parte de la distribución de fuel que da en Aruba, nos está atendiendo con él también como miembro nuevo del sindicato Topa, y por lo cual está en parte de la cual ya acaba, nos ha comenzado en el año 2017, por lo cual es la lucha de Echelaic Bedrach y Ebasí Premi, por lo cual nos miembran. Nos, como parte de Topa, es tiempo de organizar en el 2017 una demostración en Aruba, por lo cual es el pago de Echelaic Bedrach. Y Ebasí Premi, nos está en el momento de aquí, aún nos miembros de los pensionados, no puedo pagar por lo cual es parte de Echelaic Bedrach. Y Ebasí Premi, y también por lo cual está en la decisión con el gobierno anterior a Tuma para parar los pensionados, no solamente para el pensionado con la baja en el 2015, pero para eso nos está trabajando en el momento de aquí, también en el gobierno con el futuro no tienen derecho de cobrarse aquí, pero tampoco nos tenemos que atender con el gobierno de Echelaic Bedrach y Ebasí Premi 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 y Ebasí Premi, por lo cual nosotros como parte del sindicato Topa, nos vemos que no tenemos aquí correcto y no tenemos aquí una discriminación también de parte de aquí.